El casco histórico de San Sebastián de los Reyes es el epicentro de la diversión y la zona en la que más gente confluye durante la tarde y la noche. Por este motivo, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo para evitar la presencia de recipientes de cristal como botellas y vasos, que suelen producir cortes y lesiones aparatosas. Bajo el lema Vidrio 00 se pide la colaboración ciudadana, para que los que vayan bebiendo y quieran acceder al centro urbano lo hagan con vasos de plástico. Hay dispuestos 10 puntos de control de acceso, en los que habrá agentes de policía. Servirán para garantizar la seguridad en el casco histórico, cambiándolos en bases de vidrio por otros de plástico, además de una serie de contenedores de reciclaje de refuerzo ubicados en estas calles. Goyo Mata, coordinador de seguridad y emergencias de estas fiestas de San Sebastián de los Reyes. Coméntanos este dispositivo especial Vidrio 00. ¿En qué consiste la campaña? ¿Cuántos vasos vais a repartir o de los que dispone la policía para repartir en esos puntos especiales de la almendra central de la ciudad? Explícanos un poquito el dispositivo con detalle. Buenos días. Es una campaña que queremos hacer este año innovadora, para eliminar todo lo que es el vidrio en el casco urbano principalmente y en aquellas zonas de mayor afluencia de público. Creemos que en los primeros días será la novedad, pero que luego ya, concienciados los ciudadanos, asistirán lo menos posible con vidrio. Los bares de la zona colaboran entregando las bebidas que sirven en vasos de plástico, por lo que se espera que gracias a esta medida de refuerzo se eviten las heridas, la suciedad del suelo, que se utilicen las botellas y los vasos como objetos arrojadizos y se mejore a su vez el reciclaje. Elementos que garantizan que las fiestas de Sanse vayan de la mano de un ocio familiar y saludable.